Me está diciendo que tenemos información de última hora, María Gabriela, que lo que en el Palacio de Miraflores. Sí. Vámonos de inmediato. Iniciamos el estado de la Comisión de Bolívar del Palacio de Miraflores, cuando continuó la acción del trabajo del presidente constitucional Nicolás Arnaldo Moros. En esta ocasión, y era el acto de la comida del excelentísimo señor Lívaro, quien se desempeñó como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular en la República Bolivariana de Venezuela y quien ha cumplido una exitosa y fructífera gestión en nuestro país desde el 21 de noviembre del año 2017, contribuyendo a llevar a la... Presidente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En el aspecto social, vamos a seguir entonces el saludo del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros al excelentísimo señor embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela, Lívaro. Parte entonces de lo que es esta agenda de trabajo que se desarrolla hasta ahora en el Palacio de Miraflores. Saluda también al cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela como parte de lo que ha sido la diplomacia bolivariana de paz que se ha desarrollado con éxito y sobre todo en las relaciones... Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, al acto con motivo de la imposición de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, al excelentísimo señor Lívaro, embajador de la República Popular China ante la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, imposición de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El excelentísimo señor Lívaro recibe... Está destinado a exaltar los méritos de quienes se hagan merecedores del reconocimiento de la patria por su trabajo en pro del fortalecimiento de los lazos de hermandad entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. La nación reconoce con este acto el apoyo incondicional y decidido en pro del desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar. El excelentísimo señor Lívaro recibe la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, generalísimo, destinada a premiar los servicios hechos a la ciencia, y al progreso del país al mérito sobresaliente. El excelentísimo señor Lívaro, embajador de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísima diputada Celia Flores, querida primera comandiente, excelentísima doctora Délice Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. Excelentísimo señor Freddy Llanes, vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, y ministro del poder popular para la comunicación e información. Excelentísimo señor Iván Gil, ministro del poder popular para relaciones exteriores. Excelentísimo señor Jorge Márquez, ministro del poder popular, del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión del gobierno. Excelentísimos viceministros, excelentísimos señores embajadores, mis queridos colegas y hermanos del cuerpo diplomático que ha acreditado ante el ilustre gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Estimados amigos todos, estoy sumamente agradecido y honrado por la condecoración otorgada por el excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro. Es un honor infinito para mí, para mi esposa y la familia. Y sobre todo, demuestra una vez más la profunda amistad tradicional entre ambos pueblos. Durante los cinco años de mi misión, he sido un testigo de la resistencia heroica del gobierno y pueblo venezolano contra las crueles e inhumanas sanciones unilaterales y legales de los Estados Unidos y el occidente, de su firme lucha contra tantas amenazas, ataques e intervenciones de los imperialistas y de su hazaña gloriosa en defensa de la paz, la soberanía y el desarrollo del país. Durante los cinco años de mi misión, he sido un participante de la consolidación y el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela. A pesar de los múltiples desafíos por los cambios trascendentales nunca vistos en una centuria ante constantes amenazas del hegemonismo y intervencionismo del occidente, bajo el firme liderazgo del excelentísimo señor presidente Xi Jinping y el excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro, hemos trabajado conjunto y coordinadamente implementando los importantes consensos de los dos manatarios. Así que hemos alcanzado grandes éxitos en las cooperaciones bilaterales de ganancia compartida, apoyos mutuos en los temas fundamentales y coordinación estratégica en los asuntos internacionales. Podemos afirmar que las relaciones entre China y Venezuela están en su mejor momento y que estas relaciones de respeto, de igualdad, de unidad y de cooperación son un ejemplo para los países del mundo. Hoy día para Venezuela es un momento importante para el renacimiento, la construcción y la propiedad de la gran patria. El gobierno bolivariano, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el pueblo venezolano están esforzándose con el liderazgo del excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro con la guía de 3R.net y 1x10 del buen gobierno. Al mismo tiempo, con la orientación de los nuevos líderes, con el excelentísimo señor presidente Xi Jinping como subnúcleo y la conducción del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el pueblo chino está iniciando la nueva era y la nueva expedición en la construcción integral de un país socialista moderno. Estoy plenamente convencido de que China y Venezuela estarán aún más unidas y construirán conjuntamente la comunidad del destino humano por el bienestar de los pueblos del mundo. El momento de la pedida siempre es un poco triste. Sin embargo, yo estoy también muy feliz por tanto apoyo, por la hermandad y los afectos que me llenan diariamente el corazón. Durante los mejores años de mi vida hay misión en la patria del gran libertador Simón Bolívar y el comandante Eterno Hugo Chávez. Hoy a lo mejor puedo decir misión cumplida, pero estoy bien consciente de que esta misión será por toda mi vida. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Están al más alto nivel las relaciones entre China y Venezuela, así lo declara el embajador Li Barón. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Querido embajador de la República Popular China, Li Barón y su señora esposa, sea Pei Yuan, personal diplomático de la Embajada de China en Venezuela, queridos embajadores, embajadoras, encargados de negocio de los países representados en Venezuela aquí presentes hoy, señora vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, señor canciller, compañero Iván Gil, viceministros de Relaciones Exteriores, primera combatiente, este es un acto siempre muy importante, embajador Li Barón. Este acto tiene dos componentes muy importantes. primero, el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a la obra, a los resultados de usted como embajador de la República Popular China en Venezuela durante los últimos cinco años. cinco años intensos en donde nuestro pueblo ha escrito una nueva historia de rebeldía, de dignidad, de valentía, de patriotismo, de unión, de honor. Y usted ha compartido con nosotros cada uno de los días de esos cinco años de combate permanente. Por eso, al colocar en su pecho esta orden que lleva el nombre de nuestro gran Francisco de Miranda, estamos reconociendo en usted a un verdadero amigo, a un verdadero hermano que en estos años de lucha siempre estuvo al lado del pueblo de Venezuela. Siempre estuvo a nuestro lado con la palabra de aliento. siempre presente en todas las coyunturas con la palabra de apoyo de la gran China al pueblo venezolano. pero también en segundo lugar este acto tiene un componente muy importante de balance. ¿Cómo estábamos hace cinco años? ¿Cómo estamos hoy? En las relaciones estratégicas que tiene nuestra revolución y nuestra patria con la gran patria china. En las relaciones estrechas, profundas, de hermandad, de amistad que tenemos el presidente de China, Xi Jinping, y mi persona como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quiero aprovechar esta oportunidad para ratificar ante usted y ante todo el cuerpo diplomático mis felicitaciones al presidente Xi Jinping por su reelección al frente de la República Popular China. a todo el comité permanente, al nuevo primer ministro y a las nuevas autoridades que en China han asumido el mando para esta era de construcción y de modernización del socialismo. Para la construcción de un socialismo moderno adaptado al siglo XXI agradecer los pasos que ustedes han dado para consolidar China como gran potencia del siglo XXI. Gran potencia. Hoy por hoy China da señales contundentes de que se puede ser una gran potencia sin ser una potencia imperialista. De que se puede ser una gran potencia extendiendo las manos para la cooperación, para la solidaridad, para el trabajo compartido a todos los pueblos del mundo sin importar su tamaño, su color. el siglo XXI está siendo testigo de una de las transformaciones civilizatorias más grandes en 7000 años. Si revisamos la historia de la humanidad en 7000 años, es la historia de un imperio sustituyendo a otro imperio. es la historia de la conquista, de la dominación, es la historia del colonialismo en sus distintas expresiones, es la historia del esclavismo en sus distintas expresiones, que ha visto la humanidad por lo menos en los últimos 7000 años. Imperialismo, colonialismo, esclavismo, y que cada potencia que así surgió excepto la Unión Soviética, cada potencia en 7000 años quiso sustituir los espacios y los territorios para dominar a los pueblos, para someter y esclavizar a los pueblos. Y el siglo XXI está siendo testigo de uno de los cambios civilizatorios más contundentes, más auspiciosos y más importantes con el surgimiento de la China milenaria como gran potencia política, militar, diplomática y económica del siglo XXI que apenas está despuntando. Estableciendo nuevas doctrinas para una nueva geopolítica mundial la doctrina de la construcción de una comunidad de estados de destino compartido, una comunidad de destino compartido de la humanidad, la doctrina de la cooperación mutua, de la solidaridad, la doctrina del beneficio mutuo en las asociaciones económicas, la doctrina del respeto al derecho internacional, señor embajador Libarón, eso es lo que nosotros nos hace cada vez admirar más la doctrina de la nueva geopolítica mundial que emana del presidente Xi Jinping y que marca la pauta de la gran nación china en el mundo del siglo XXI que está en pleno desarrollo. Y en ese mundo vamos nosotros, los pueblos del mundo, de América Latina, del Caribe, de Asia, de Europa, marcando la pauta de un mundo de iguales, de respeto entre los estados, de respeto entre los pueblos, de un mundo donde todos podamos ser parte, donde todos seamos respetados, donde se acabe el hegemonicismo, el intervencionismo y todas las formas de imperialismo que hayan existido o que existan. Venezuela, como usted sabe y conoce muy bien, ha sido víctima de todo ese hegemonicismo imperialista, de todo ese intervencionismo, de toda esa agresión continua. Durante todos estos años que usted ha servido al pueblo chino aquí en nuestra patria, usted ha podido conocer muy bien de primera mano como nuestro pueblo ha resistido y enfrentado con valentía, con honestidad, con honor y con dignidad todas las agresiones de las 900 medidas coercitivas unilaterales que han ido a golpear el corazón de la economía venezolana. pero como lo dijimos muchas veces compañero embajador Libarón, nuestro pueblo es el pueblo de los libertadores y dijimos no podrán con nosotros bajo ninguna forma, no pudieron ni podrán jamás con el pueblo de Venezuela. sépalo usted y llévele este mensaje al presidente Xi Jinping. Aquí está el pueblo de Venezuela de pie combatiente combatiente y además victorioso en todas las etapas que nos ha tocado vivir y llevar adelante un pueblo de pie y ese pueblo que está de pie ese pueblo que está combatiente ese pueblo que no cesa en su esfuerzo en su trabajo en su deseo de mejorar cada vez más nuestra patria ese pueblo que está unido cada vez más unido a la idea de una patria próspera a la idea del renacimiento nacional de Venezuela a la idea de la grandeza de la patria bolivariana ese pueblo tiene grandes sentimientos de admiración nuestro pueblo grandes sentimientos de admiración por el pueblo chino por la historia milenaria de China por la historia de la república popular china y ese pueblo respalda firmemente la política revolucionaria del gobierno bolivariano de cada vez profundizar más nuestra asociación estratégica con China cada vez profundizar más nuestras relaciones de trabajo y de amistad profunda y de cooperación con la China estamos unidos así unidos y ahí es donde podemos decir que el esfuerzo de estos cinco años ha sido un esfuerzo maravilloso lo decía usted en sus palabras y lo ratifico yo embajador Libarón en este acto en donde le damos un abrazo de reconocimiento y nuestro por ahora de despedida habiendo cumplido sus cinco años de labor en Venezuela usted lo ha dicho y yo lo ratifico hoy por hoy hoy por hoy las relaciones entre la gran China y la patria de Bolívar nuestra patria Venezuela han alcanzado su mejor nivel de confianza mutuo de colaboración de trabajo y las relaciones están en el nivel más alto en el mejor nivel que jamás hayan estado las relaciones entre China y Venezuela y eso es producto del trabajo de la comprensión mutua de la confianza política construida a pulso del esfuerzo permanente tenemos una coordinación perfecta en materia de diplomacia y de política internacional tenemos una visión compartida y una acción común en todos los espacios del sistema de Naciones Unidas sobre todos los temas que toca el sistema de Naciones Unidas y ante las últimas agresiones del imperialismo norteamericano y de occidente contra China las provocaciones permanentes para tratar de manipular los temas únicos y exclusivos de dominio de la soberanía de una sola China y tratar de llevar a una escalada de conflicto y quizás de violencia a la China Venezuela ha estado en la primera línea de la batalla por la verdad denunciando todas las provocaciones contra China rechazando todas las provocaciones contra China y apoyando a la República Popular China en su deseo de paz y de ejercicio pacífico de la soberanía sobre todo su territorio de una sola China bastante conscientes estamos de los movimientos en el tablero geopolítico del imperialismo y de sus aliados europeos creo que es evidente creo que todos en el mundo así podemos verlo podemos verlo claramente las provocaciones contra Rusia para tratar de acorralarla y las amenazas de tratar de escalar la guerra de Ucrania y llevarlo a territorio ruso y de escalar esta guerra y llevarla a nivel nuclear todos los movimientos en el tablero geopolítico del mundo para tratar de crearle un conflicto armado a la China en sus mares en su territorio todo el movimiento geopolítico para tratar de crear bloques al estilo de la guerra fría y dividir al mundo nuevamente y chantajear al mundo nuevamente y decirle a nuestros países del sur o estás conmigo o estás contra mí nuevamente de imponer el chantaje de la guerra fría de imponer el chantaje del hegemonismo pero esos tiempos pasaron ni hegemonismo ni chantaje ni intervencionismo los tiempos que le vienen al mundo a nuestros pueblos son tiempos de paz de independencia de soberanía son tiempos de progreso de prosperidad de unión son los caminos que hay que construir de aquí adelante es lo que llamamos desde Venezuela la diplomacia bolivariana de paz la diplomacia para contribuir a la solidaridad mutua a la cooperación entre los pueblos a la complementariedad para contribuir a la paz mundial para contribuir al desarrollo compartido de una comunidad que se sienta humanidad y que tenga el destino común del desarrollo de la felicidad del vivir viviendo ese es el destino de nuestro pueblo señor embajador Libarón en este momento yo si le puedo decir embajador a cinco años de sus servicios como embajador de la república popular china en Venezuela misión cumplida les doy las gracias como hermano les doy las gracias como compañero y China y Venezuela continuaremos nuestro camino de redención de desarrollo y de destino común que viva la amistad de China y Venezuela que viva China que viva Venezuela muchas gracias a cinco años señores por su amable atención muchas gracias y muy buenas tardes ha concluido el acto se invita muy cordialmente a una presentación musical que se llevará a cabo a las afueras del salón Simón Bolívar del palacio de Miraflores a cinco años de su gestión misión cumplida así le ha ratificado el presidente de la república Nicolás Maduro al excelentísimo señor Libarón quien ha cumplido una gestión exitosa ha dicho el presidente de la república que los tiempos de hegemonismo y de neocoloniaje se han terminado en América del Sur y en la nueva geopolítica mundial es Venezuela precisamente junto a China quien ha dado este paso fundamental para construir este nuevo orden mundial a esta hora vemos lo que ha sido entonces este acto cultural con el que se despide emotivamente al embajador Libarón un amigo de Venezuela un amigo del pueblo venezolano en los tiempos más difíciles que Venezuela ha resistido todas las agresiones de occidente ha tenido a China a su lado y también a el presidente Xi Jinping vemos entonces la orquesta alma llanera del sistema nacional de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela dirigido por su director Ergardo Bogado interpretan China Molihuá o Flor de Jazmín y próximamente la música venezolana el patio de Doña Helda o Flor de Jazmín ¡Gracias! 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 Y terminan con esta diplomacia que ha desarrollado el embajador Libaron continúa en un mapa de cooperación muy amplio que ha desarrollado Venezuela con el gigante asiático. También felicitaba a China por este nuevo socialismo, la construcción del socialismo moderno y de todo lo que ha sido entonces estas relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Con estas imágenes nosotros vamos a devolver el contacto al estudio adelante.